Nuestro candidato a la gobernación de Arauca por el partido Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello estuvo de visita por el municipio de Puerto Rondón, emporio ganadero de la región. Seguridad, productividad y equidad son los tres pilares fundamentales de la propuesta de Luis Emilio Tobar Bello. Por eso esta semana estuvimos en el habitual casa a casa. El cariño y afecto hacia nuestro candidato no se detiene. Por eso la comuna 3 del municipio de Arauca le dijo sí a la propuesta Arauca para todos. Centro Democrático, el partido de la seguridad democrática. Muchas gracias. Desde orillas del río Casanar en el municipio de Puerto Rondón les recuerdo, este 27 de octubre mi decisión y mi elección para la gobernación de Arauca por el partido Centro Democrático es Luis Emilio Tobar Bello. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y las autoridades del departamento de Arauca están detrás de la pista de los sicarios que asesinaron al patrullero de la policía en Tame. También alertaron sobre un plan pistola. El patrullero de la Policía Nacional que fue asesinado en el municipio de Tame era el jefe de la policía de turismo. Las autoridades ya tienen indicios quiénes fueron los asesinos. Bueno, infortunadamente en días pasados se presentó el homicidio de un integrante de la institución en el municipio de Tame. Estaba escrito a la seccional de protección y servicios especiales de la Policía Nacional y era el jefe del grupo de turismo de este municipio. Estos hechos son investigados por la Fiscalía General de la Nación y en coordinación con nuestras fuerzas militares estamos realizando todos los operativos pertinentes para dar con la captura de los responsables de este hecho y muy pronto haremos resultados. El comandante del departamento de policía de Arauca, Coronel Darío López, dijo que los grupos al margen de la ley vienen realizando plan pistola contra los miembros de la Fuerza Pública. Bueno, infortunadamente se han presentado varios incidentes de lo que se denomina plan pistola contra la vida y la integridad de los integrantes de la Fuerza Pública. La gran mayoría de estos casos se han presentado en el municipio de Tame. Estamos articulando con la Fiscalía General de la Nación y en coordinación con las fuerzas militares para evitar que estos hechos vuelvan a suceder y las investigaciones que se están desarrollando sobre estos casos particulares están en un grado de avance muy importante que muy seguramente daremos resultados muy prontamente. El alto oficial confirmó un atentado terrorista contra el oleoducto Cañolimón Coveñas en Arauquita. Tenemos conocimiento que en la noche anterior se llevó a cabo una acción terrorista contra la infraestructura petrolera sobre el oleoducto Cañolimón Coveñas, específicamente en el sector de la vereda La Pesquera. Se tiene también conocimiento que hay un derrame de crudo y las fuerzas militares en coordinación con el personal técnico de Ecopetrol están haciendo todas las labores pertinentes para evitar que se continúe con el daño ambiental que generan esas acciones terroristas. La Policía Nacional viene trabajando articuladamente con la Unidad Nacional de Protección para garantizar la seguridad de los candidatos. Bueno, la Policía Nacional en el marco del Plan Democracia ha venido realizando toda la articulación y coordinación con las autoridades político-administrativas, con la Unidad Nacional de Protección, con la Fiscalía General de la Nación para evitar que los candidatos a cargos de elección popular se vean afectados en su vida e integridad. La Policía Nacional todos los días trabaja, hace esfuerzos ingentes para garantizar el derecho al ejercicio de la política. Hemos venido trabajando mancomunadamente con las diferentes instituciones y teniendo interacción con las campañas y partidos y movimientos políticos para evitar que la vida y la integridad de estas personas se vean afectadas. Los operativos de la Policía Nacional continuarán en todo el departamento de Arauca.